Esta canción se llama Ojos en Blanco, es una canción que me grabaron mis amigos y a la arrolladora Mucho cariño, mucho respeto y saludos para todos ahí, si es parte su compa yo suave, dice Hubo tanto fuego entre los dos, que ni nos dimos cuenta cuando el amor nos visitó Estábamos acariciándonos, besándonos y dándonos y nos vuelo a nuestra imaginación Contigo no hubo palabras bonitas, pero yo prefería besarte codita y a ti te gustaba Posarte rodillas y yo disfrutaba estar mirando tus mejillas Lo nuestro no fue ningún vuelto de hadas Aunque siempre fuiste princesa en mi cama Yo siempre he traído todo lo que querías Y hasta te cumplí tu más enferma fantasía Y ahora te marchas, me mandas al diablo Pero no me habito, soy hombre y me aguanto De veras deseo que él sepa ponerte los ojos en blanco